y hola que tal amigos y amigas de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial el día de hoy vamos a hacer un nuevo capítulo y en esta ocasión vamos a trabajar siempre con los parámetros pero en esta ocasión vamos a mandar un parámetro de una forma más diferente recuerden sé que bueno voy a correr el proyecto para que puedan ver lo que hemos hecho hasta ahora verdad entonces me voy aquí y le voy a dar a correr run as y le doy a aplicación ya o también no puedo correr de aquí que aquí me tira curso sprint entonces excelente si ustedes se fijan yo puedo entrar aquí y si me voy a localhost entonces nosotros teníamos que aquí seleccionamos el post le decíamos id igual a 2 por ejemplo entonces me daba el id 2 pero ahora a mí se me ha ocurrido que por ejemplo qué tal si yo lo coloco de esta manera así post y luego le digo el parámetro y que me envíe el 2 como lo voy a hacer muy bien eso lo voy a hacer de esta forma primero vamos a copiar todo el código del método pero a la hora de pasar el parámetro va a ser de una manera más diferente entonces fíjense o e incluso se puede colocar de aquí mismo entonces yo le digo por aquí que me envíe al post me coloco id bueno creo que voy a colocar otra ruta mejor para que esta siempre me siga funcionando entonces le doy espacio le digo post y luego le coloco acá para que me envíe el id del siguiente post le podemos poner aquí también un post se debe de colocar de esta manera con con llaves para que pueda detectar los id que se van a enviar que se van a enviar dentro del mismo para de la misma página entonces ahora sólo me voy por aquí y le doy path variable de sprint framework y aquí tiene los siguientes parámetros primero si es requerido obviamente que en este caso si va a ser requerido ahora segundo cuál es el nombre de ese valor entonces yo le paso un name y le digo no pues fíjate que este es post si de esta manera ahora le digo int y le pongo id o no 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 también lo podemos poner así de esta manera fíjense bien le voy a colocar esta anotación y la coloco por acá y ya este id estaría funcionando por un path variable o por una rico span es decir por un parámetro de estos que se coloca un signo de interrogación y se le da el id o enviándolo por la url entonces voy a correr de nuevo voy a esperar a que me corra y bueno aquí me dice que está fallando porque ahorita que recuerdo tengo un proyecto corriendo en el puerto 80 así que lo voy a parar aunque a veces es el mismo sprint que el backend siempre sigue corriendo entonces voy a finalizar tarea, finalizar tarea y no creo que me esté corriendo algún otro proyecto por el puerto 80 así que voy a volver a arrancar y espero pues a que me cargue el proyecto para poderlo correr y ya estaría entonces si yo le digo post número 2 entonces ya pueden ver que me da el post 2 si le digo el 1, bueno vamos a ver por qué no me está funcionando voy a voy a ponerlo con otra ruta para que me pueda funcionar post y por ejemplo le vamos a poner por aquí en la misma ruta siempre es recomendable a para que por el mismo método me pueda funcionar esto entonces bueno esto le voy a dar aquí p así para no confundirme y le voy a volver a correr el proyecto porque entonces aquí ese es el problema pues que no nos define por donde quiere aunque aquí también podemos poner lo siguiente require true y que siempre requiere el parámetro pero bueno lo voy a dejar de esta manera post luego le voy a colocar diagonal p y bueno ya me daría el primero bueno no me corre el segundo lo que voy a hacer es que voy a quitar por mientras este rico es parámetro y voy a volver a correr excelente esperamos a que nos corre el proyecto y ya estaría listo ¿no? ahora si si me voy a post p ya me pueden ver desarrollo web frontend si le voy a 3 me corre backend le voy a 4 me corre el UX y si por ejemplo el 5 nos da un error 500 entonces esto de cómo manejar los errores lo vamos a ver más adelante ¿por qué me da un error 500? es porque no encuentra ningún parámetro y aquí podemos ver la excepción que nos va a dar y es que recuérdense que si por ejemplo decimos a id 5 no encontrar nadie entonces como no hay nadie le damos a un get que está en la posición 0 entonces este va a ser un valor nulo y va a marcar un error entonces pueden ver por acá arriba que nos dice que no existe es decir que no existe un elemento en esa posición entonces nos marca 0 y lanza la excepción y no vuelve a funcionar entonces bien esto ha sido todo por ahora espero que les haya gustado el video recuerden hay que suscribirse para que estén al tanto de las nuevas publicaciones que hacemos de este curso de sprint y ya vamos avanzando la verdad ya lo que vamos a ver de ahora en adelante creo que ya van a ser formularios y vamos a trabajar un poco de cositas ahí ¿no? así que espero que les haya gustado el video amigos así que chao hasta la próxima